¿Con qué sensación ha acabado el partido, mister? Bueno, la sensación... Pues, a ver, muy contentos, pero un poquito agridulces, ¿no? Porque al final, a ver, yo en el fondo sí que pensaba que podíamos tener alguna mínima opción, ¿no? Y bueno, hasta el minuto 70 hemos estado ahí dentro del partido. Ellos han tenido que sacar a alguno de sus jugadores, que yo creo que no tenía pensado que entraran hoy en el terreno de juego. Y bueno, pues les hemos hecho un poquito dudar y sufrir un poquito qué es lo que queríamos. ¿Cómo se ha vivido en el vestuario estos días previos hoy, en antes y en después? Bueno, pues imagínate. Una ilusión tremenda. Al final para los chicos es, bueno, es por un día, ¿no? Sentirse un poco como profesionales. Es al final jugando toda la vida del fútbol. Es a lo que aspiran y hoy, bueno, es algo que lo que les he dicho, ¿no? Que lo disfrutaran, pero que, bueno, que al final se disfrutaba compitiendo, como se ha sido. Por aquí, en el cual le va para la radio, pero ya, yo quería preguntarle, ¿qué le pasaba por la cabeza cuando en el minuto 25 de la segunda parte estaban con 0 a 0, veía que la vez no encontraba líneas? ¿Ha llevado algún momento a pensar que, a ver si la vamos a liar? Sí, 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 sí. O sea, sí que lo estábamos pensando. Sabíamos que era muy, muy difícil, sobre todo por el tema físico. Teníamos ese miedo al final. Los últimos 20 minutos, pues, claro, el tema físico, el salto es muy grande. Al final, es un doble salto, que digo yo, ¿no? Cuando en segunda B daba la sorpresa contra un primera ya se consideraba una hombrada. Pero, claro, estamos hablando de otro salto más hasta la preferente. Entonces, pues, físicamente, en un campo encima como es el nuestro, que es un campo en el que, bueno, no es posible hablar de encerrona, como alguna vez, si hay algún equipo que va a jugar algún campo artificial, que pueda sonar a excusa, ¿no? Entonces, pues, pero sí, hasta el minuto 70 estábamos dentro del partido y, sí, pensábamos que vamos a ver en la prórroga, vamos a ver si tenemos suerte en alguna de estas salidas que hemos tenido. Al final, no ha podido ser, pero vamos, contento por cómo han compendido los chicos. Ha dicho también que se ha visto obligado Calleja a tirar de algún jugador con el que ya no contaba, pero tú ves que del jugador que ha tirado les ha roto, ¿no? Carrioja. Sí, ha sido Rioja. Bueno, lo estábamos comentando ahora, ¿no? A ver, son todos jugadores, pues, estamos hablando, pues, eso, top. Pero este Rioja sí que hemos visto que, bueno, una marcha más, una marcha más. Encima saliendo fresco, nosotros cansados, pues, nos ha destrozado. ¿Cómo ha visto la afición del estadio prácticamente lleno y en las dos minutos no sabe sentido? Bueno, pues, imagínate, ¿no? Acostumbrados a que en el campo, pues, cada domingo vengan 200 personas a un día como hoy, pues, los chicos lo han disfrutado y, como he dicho, se han sentido por un día, pues, en el foco y, además, merecidísse. Míster, que ya después de, parece que se rompe el hechizo ya, vuelve a la dinámica, ¿va a ser difícil volver a encargar a los chicos después de este pequeño sueño? Sí, ahora de eso nos tenemos que ocupar, ¿no? Dentro del cuerpo técnico, un poco en bajar la realidad, bajar un poquito de las nubes y, bueno, al final, el cuerpo técnico sí que sabíamos y siempre lo hemos mantenido, que al final el objetivo del equipo no es, nuestro objetivo es la liga, para eso estamos peleando. Esto ha sido un premio, esto nos va a hacer dar un pasito más en cuanto a, es un poco una masterclass para todos, pero al final, pues, ahora tenemos suerte, un poco, porque en nuestra liga descansamos este fin de semana, que no puede venir fenomenal, pero ya, desde mañana ya pensamos en la siguiente jornada. ¿Cuál cree que es la diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol, en la manera como el que practica el fútbol y juega en su división? Pues, al final, es la diferencia de ritmo, ¿no?, que al final te la da esa calidad. Bueno, en estos metros de creación, ¿no?, donde se crea el juego, acostumbrados a la preferencia de tercera división, normalmente, en la zona de creación suele haber menos tiempo para pensar. Aquí yo, sí que se lo he dicho y lo hemos visto, que estos equipos en zona de creación dejan un poquito más jugar, pero en zona de ataque, zona tres cuartos, la velocidad es abismal, ¿no? Ellos van en moto y tú vas en bicicleta, por así decir. Es evidente que ha sido un día histórico para el NAMI. ¿Cómo lo va a recordar? Bueno, pues, al final, pues, como un día histórico, como algo que podremos contar todos nosotros y, como lo que he dicho, algo que nos servirá para aprender y a muchos de mis jugadores, a lo menos de los jóvenes que tenemos, y, bueno, pienso que les quedan por vivir partidos más de este tipo porque tengo algún chaval que va bastante bien.